Llegó el cambio, pero de ladrones. Rodolfo Hernández a Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la condena de 5 años que recibió el exalcalde de Bucaramanga y contrincante en la pasada contienda electoral para la presidencia del país, Rodolfo Hernández. A través de su cuenta de X, Petro manifestó que lamenta el destino que le tocó vivir a Hernández. Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio, publicó el mandatario de los colombianos. Ante el manifiesto de Petro, Hernández no dudó en responderle. Por la misma red social, el exalcalde de Bucaramanga llamó ladrón al gobierno actual. Sin duda, no le gustó nada el pronunciamiento del presidente de Colombia. Rodolfo Hernández fue condenado en la tarde de este jueves 13 de junio, por el juzgado 10 penal del circuito a 64 meses de prisión, a una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 86 millones de dólares, y a la inhabilidad para ejercer funciones públicas, en medio del escándalo conocido como Vitalogic, el cual ocurrió cuando estaba en la administración municipal. ¡Gracias!